Segunda parte de nuestra Semana Santa en esta jornada de Viernes Santo aquí en su televisión cercana, Costa del Sol Televisión. Si ustedes han llegado tarde a nuestra cita, ya hemos hecho una primera parada y estamos hablando precisamente de una de las dos procesiones que deberían de salir en Benalmán de la Puebla tal día como hoy y sería la del Santo Sepulcro y la de la Virgen de Lágrima, luego sería la Virgen de la Soledad. Con nosotros están compartiendo este programa, pues como son José Muñoz, teniente hermano mayor de la cofradía, ya saben Matriz, que es la del Nazareno, la Virgen de los Dolores, estamos contando la historia un poco así a salto de mata, junto con Eduardo Gómez, hermano puro y a seca de la corporación, si bien en anteriores etapas ha ocupado cargos directivos en su junta de gobierno. En la primera parte hemos estado intentando, bueno, pues miren, ver cómo se encardinaban los movimientos, las ilusiones cofradas de los entusiasmos, una cofradía como era la del Nazareno en un primer momento, cuando en los años 80 sufre un boom positivo en favor de engrandecer la Semana Santa, no solamente en Benalmán, sino en muchos otros lugares de España, quiere decir, de cuántas cofradías se crearon en Málaga a lo largo de los años 70 y 80. Aquí, pues también se vivió esa misma circunstancia porque, al fin y al cabo, las cofradías fueron parte de ciclos históricos y lo importante es que esos ciclos históricos ya llevamos más de cinco siglos viviéndolos y sintiéndolos. De ahí que somos entidades vivas. Lo malo sería que estuviéramos hablando de otras corporaciones. Bueno, pues, lo cierto es que, hablando de esta jornada de hoy, la del santo sepulcro y de la Virgen de la Grimad, entremos ya un poco en materia procesional. La procesión que debería salir, sale por dentro, pero no por fuera, José y Eduardo, la procesión a nivel organizativo del sepulcro tiene matices, tiene singularidades distintos en su puesta en escena, en su salida a la calle que, por ejemplo, la del Nazareno, aunque estemos hablando de una misma matriz, de una misma corporación, pero el sello que imprime el santo entierro, no solamente en su forma de profesional, sino en su organización del cortejo, e incluso hasta del espíritu en el cual se puede ir en la profesión. ¿Qué matices lo hacen distinto a la procesión supuesta de ayer con el Nazareno? José y Eduardo. Bueno, evidentemente son dos procesiones, aunque se vivan en las mismas calles, el itinerario sea exactamente el mismo, el mismo recorrido, pero como decíamos en la primera parte de este programa especial que estáis haciendo aquí en Canal Costa del Sol Televisión, del Viernes Santo no tiene nada que ver con la del jueves, en un principio a simple vista. ¿El por qué? Pues evidentemente el Viernes Santo, día de luto, Jesucristo ha fallecido, ha muerto, y vamos a realizar el santo entierro, lo que estamos procesionando. Bueno, se aprecia el cortejo, el silencio, el respeto, y algo muy singular, que no es habitual verlo en algunas zonas que yo conozca de por aquí, ya de momento cuando todos nos hemos dirigido hacia los jardines del muro, hacia la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, ya hemos notado algo diferente, que es que se ha expandido por las calles del pueblo el Romero. Se ha extendido el Romero, como lleva muchísimos años haciendo por parte del ayuntamiento, que extiende el Romero, que ha sido cortado de la sierra, y ya empieza esa fragancia, con el pisoteo de las personas, de la gente, empieza ya a sentir esa fragancia especial, y tú dices, es Viernes Santo, huele a Romero por las calles del alma de la pueblo. Y luego, evidentemente, hay algo también diferente que se ha conseguido, como decía antes José, después de muchísimos años, y que era una ilusión que tenía esta hermandad, que era poder sacar las imágenes desde su templo. Jueves Santo salen desde el Salón de Tronos, en la parte trasera de la iglesia, y el Viernes Santo, por fin, desde el año 2019, sale desde la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con todos los cambios que ha habido que realizar. Entonces, son parecidas, pero totalmente diferentes. La gente también es, el Jueves Santo espera ese encuentro que existe en la Plaza de España, de la Virgen de los Dolores y nuestro Padre Jesús Nazareno, y la gente ahora, el Viernes Santo, espera la despedida, que le va a hacer su madre, María Santísima de las Lágrimas, a su hijo, ya en la recogida hacia la iglesia de Santo Domingo. Claro, incluso a nivel de ropas y nazareno, las túnicas son distintas, ¿no? Del Jueves a las del Viernes, aquí predomina en negro, como se corresponde, y en cuanto al número, ¿similar el número de personas que participan de la procesión a las del Jueves Santo? Primero, en el color de las túnicas, aquí en el Santo Sepulcro va con túnicas negras, los nazarenos, y la Virgen de las Lágrimas va con túnica burdeo. Y los números de hermanos nazarenos son los mismos, prácticamente 25 o 30 hermanos nazarenos por cada sección, más las ciriales, el cortejo, digamos, es prácticamente igual. Después también una cosa que quisiera contillar es un tema que, habiendo bandas de música que no tienen nada que ver, las bandas de música de un cortejo a otro. Aquí estamos hablando de la puceta musical, aquí ya no tiene nada que ver, aquí hay eteriedad, todo marcha fúnebre, sobre todo para el Santo Sepulcro, no hay marcha de alegría para la Virgen, es todo un sentir que la gente de recogimiento, y la gente están, digamos, en lo que están, sentimientos. ¿Qué me gustan, de verdad, los tronos catafalcos de sepulcro o de entierro? A mí esto de la junta no entiendo, por costumbre, en muchos sitios, ¿no? Pero que veamos al Señor de cuerpo presente, sin nada de promedio, es algo que más te llega, algo que más te impacta, ¿no? Que casi lo puedes tocar, ¿no? Es que imagínate, perdona que te interrumpa, pero imagínate, como estamos viendo en estos momentos, las imágenes, en esas recovecas y estrechas calles de Benalmádena Pueblo, en el que tú, como acabas de decir, cualquier casa de esas, subiéndote a la primera planta, asomándote a su balcón, prácticamente puedes tocar la imagen y la estás apreciando totalmente diferente. O sea, no es lo mismo que verlo en una gran avenida, en una gran calle, en que lo ves desde abajo y no aprecias esa imagen, ¿no? Esas calles, fíjate, la estrecha de las calles, ese balcón, pues prácticamente puede tocar la imagen. Y con un pañuelo, alguien puede hasta acercarle la carita y recogerle la lágrima. Evidentemente. Sí, José. No, que te decía que puede acercar la mano y tocar la imagen de nuestro señor, porque es que, como están, lo tienen tan cerca que es que le llega a tocar. Hay un momento cumbre en esta procesión que acabo de recordar ahora mismo, hablando de las estrechezs, de las calles de Benalmádena Pueblo, de esas preciosas calles de Benalmádena Pueblo, que es el paso del palio por la calle Álamos. La calle Álamos es una calle muy estrecha y hay un punto en el que se hace un giro cuando venimos de calle Lomillas para entrar en calle Álamos, que los varales del palio, pues bueno, durante muchísimos años había que desmontar un farol, había que desmontar un farol de la calle Álamos, porque hay un punto que se estrecha la calle y no podía pasar el palio. Ahí mismo estamos apreciando que el palio toca prácticamente las tejas de las fachadas, o las fachadas de las casas toca el palio de la Virgen. Hubo una anécdota, ahora estoy recordando, justo en ese sitio donde nuestro hermano Eduardo está recordando, en el giro ese de calle Álamos, que precisamente fue el año que se estrenó mi hijo como mayordomo del trono de la Virgen de las Láigas. Y tuvo, no tuvo la, que paró el trono a la entrada de la calle, porque siempre se suele, se suele parar allí para hacer todo el tramo estrecho, digamos, ya a un toque de marcha. Pero no se dio cuenta que cuando el trono vino, antes los portadores éramos mediana edad, mediana estatura. Ahora ya la juventud nueva nos lleva una cabeza. Y cuando levantaron el trono arriba, las paras del palio tocaron con las tejas del tejado. Y hubo un pequeño incidente allí que se rompió un par de tejas del vuelo. Y lo sé que lo recordás. Es que es curioso viendo estas imágenes que no hay gente en los laterales de las calles porque es que la anchura del trono es imposible. Ocupa prácticamente la totalidad de acera a acera. Es más, no hay ni acera. No hay espacio para ella. Justamente ahí es la entrada de la calle Álamos, lo que acabamos de ver ahora, en donde contaba José la anécdota del trono. Y la verdad es que es digno de ver, digno de apreciar, colocarte allí delante de la calle Álamos y ver cómo entra el trono, ese palio. Bueno, es increíble. Y vemos la imagen del sepulcro del Cristo yacente prácticamente tocando la farola. Cierto, y además me encanta también esa conjugación de lirios morados que van haciendo como una especie de segundo piso del catafalco combinando perfectamente el oro con el blanco de esa pureza, de ese paño que va haciendo un poco de calor a la fría losa donde se posa el señor. Nos gusta la hermandad de una costumbre siempre de muchos años de ponerle lirio. Siempre apostamos por el viernes santo por el lirio. Es una flor que digamos que nos gusta y da seriedad y el conjunto del trono como bien dice va muy coqueto y muy lleno. Es que qué importantes son las simetrías y las proporciones. Yo no sé si fue antes bueno pues el huevo o la gallina pero en este caso concreto estamos viendo una perfecta armonía entre el conjunto urbano de las calles del pueblo con bueno pues el trono profesional y yo creo que están hechos para ambos. Se necesitan ambos. No hay mejor integración. Es que aquí en este caso tenemos que partir de las calles antes de encargar a hacer un trono porque las proporciones de las calles es la que hay nosotros no vamos no tenemos intención ahora mismo no sé si con los tiempos que vengan otras corporaciones quieren cambiar pero las calles de recorrido oficial son las que son y lleva de toda la vida saliendo las profesiones por ellas entonces tenemos que adaptar los cajillos de los tronos a esas medidas y sobre todo los varales porque los varales no lo podemos hacer más grande porque es que hay a la vuelta no cabe exactamente también en esta procesión el trono de la Virgen de las Lágrimas había que quitar una cabeza de varal porque daba justamente en el giro con una reja de una ventana y había que retirar la cabeza de varal hacer el giro y volver a colocar la cabeza de varal para poder pasar de acuerdo de la expresión de un pregonero de Málaga que decía no era de Málaga él él era el gobernador civil no sé si era don José Esteban que le tocó ser pregonero y decía tierra de locos esta Málaga bendita que hace los tronos más grandes que las calles no sé pero aquí estamos muy cerquitas milímetros y bueno qué decir del trono de la Virgen es un cofre es un cofrecito donde como como tarrito pequeño se guarda una esencia como es las lágrimas de la Virgen esto es un trabajo de las distintas juntas de gobierno desde que llegó la Virgen aquí a nuestra hermandad en los años 80 ha ido poco a poco hasta conseguir lo que tenemos en la actualidad es mucho trabajo mucho esfuerzo porque al principio cuando salía en procesión eran unas andas que creo recordar la fabricaron digamos los mismos jóvenes de la antiguo grupo joven salía sin palio con un tren de vela fabricado con un herrero allí bueno entonces poco a poco se ha ido adquiriendo cajillos varales de palio entonces tuvimos un palio digamos sin bordar ahora ya tenemos un palio digamos bordado con nuestros queridos hermanos de los bordadores de Juan Rosén sobre todo de nuestro amigo Molina y poco a poco vamos caminando hay que reconocer también a mí me gustaría hacerlo público la labor de las camareras lo decía antes José pero las camareras de la Virgen de las Lágrimas sobre todo estos años atrás en los que evidentemente esta imagen era la que menos patrimonio tenía ¿por qué? porque la Virgen de los Dolores por su historia por sus raíces por su tradición tantísimos años que llevaba en el pueblo pues tenía cierto patrimonio la Virgen de las Lágrimas era la imagen nueva no tenía apenas y las camareras hicieron una labor muy importante una labor vamos yo recuerdo esa Carmela vendiendo lotería que era incansable vendiendo vendiendo lotería por todas las casas haciendo rifas ¿cuántas rifas hacía tu hermana y cartela y todas ellas se ponían a hacer rifas continuamente ¿y cuántos buñuelos han podido vender para recaudar dinero para ese bordado esos bordados que estamos hablando de Juan Rosé de los talleres de Juan Rosé y todos esos varales de palio la verdad que ese grupo de camareras es una alaboma importantísima y seguro que tienen que estar muy orgullosas de ver cómo está la Virgen de quien no hay que ver hace unos días que estuvimos en el tridu y estuve compartiendo con ella el tridu y un rato después de de la celebración y estaba me he acordado ahora porque ha recordado Eduardo a Carmela Carmela es una de esas personas como tú bien dices que la hemos acogido en Benalmán porque ella es gaditana y es una más y es una señora que ha sido muy emprendedora igual que todas las demás pero ella allí me estuvo recordando una frase y yo le dije qué razón tiene y me dijo delante de ella quién te ha visto y quién te ve y es muy importante es que han trabajado pero no por mí que no se refería a la Virgen evidentemente evidentemente porque nosotros pasamos las imágenes se sentía orgullosa y se sienten todas muy orgullosas de la Virgen como está ahora mismo y el patrimonio que tiene claro qué lástima se lo digo a ustedes que todavía con tantas nuevas tecnologías ¿verdad? no se haya inventado un botoncito en el televisor donde al darle a ese botón se emanaran aromas ¿verdad? de lo que uno quisiera y en este caso concreto cuando ha dicho Eduardo lo de que se pone una alfombra de romero ¿no? me hubiera encantado decir venga vamos a darle a los botones para leer a romero como a incienso cuando vemos al niño en el moraguillo dale que te pego con el incensario y haciendo que te huela a Cristo ¿no? como me dijo pero te voy a decir una cosa perdona Paco pero en Benalmádena en Benalmádena es curioso que tú vas por diferentes calles de Benalmádena pueblo yo en la parte norte del pueblo cuando bajas para abajo para las profesiones en las que hay muchísima tradición de que la gente en sus propias casas tenga puesto incienso y tú calles que no son del recorrido oficial de la Segunda Santa pero te huela a incienso igual o te cogen romero y tienen el romero y lo machacan o lo echan a la chimenea si hace frío y lo han echado a la chimenea para que huela a romero o sea aunque no vistemos viviendo por las circunstancias que estamos viviendo ahora desgraciadamente no podamos vivir las procesiones en la calle pero el año pasado tuvimos la gran suerte de que una familia en su terraza todas las noches a las horas de las profesiones pues nos ponía el sonido de las profesiones nos ponía las marchas nos ponía las marchas y la gente encendía en su casa y quedaba el romero y ponía el incienso mira que luz del forón ha habido ahí una postal a lo que iba si es que estamos hablando de una celebración que son de las cinco aquí se ponen en juego todos los poros todas las miradas todos los olores todos los tactos se pone todo en valor no hay celebración popular donde esté tanto de nuestras sensibilidades en favor del disfrute del sentimiento entonces claro qué decir de los aromas o qué decir de los sabores también hay sabores pues claro que sí los limones que el carruo y las torrijas y el arroz con leche y es nuestra gastronomía totalmente y a lo mejor ahora hablando de la necesidad de que hubiera un botón para las televisiones habrá algún telespectador este se ha ido muy moderno aquí en casa y nos está usted viendo a lo mejor pues aquí tienen un chismito un pequeño incensario con donde se está quemando un poquito de incienso seguro seguro y nos ha pillado y nos ha pillado con la palabra en la boca seguro que hay no una sino muchas casas en estos momentos tendrán más de la polvo que tendrán encendido su incienso tendrán encendida su vela y habrán quemado Romero claro claro en fin esto es una sinfonía de sensaciones lo que se provoca en torno a una tradición donde ponemos de manifiesto pues que las imágenes son nuestros referentes pero yo digo siempre lo comento son referentes directos fijos que no pasan en el tiempo sino que permanecen pero lo cierto es que nos ponen con su presencia en nostalgia en recuerdos con los que las han venerado y con los que nos las han enseñado porque cuando decía esa señora ay virgencita de la vida ¿quién te ha visto? ¿quién te vea? ¿cuántas veces vemos una imagen de un cristiano y nos acordamos de nuestro malo? nos acordamos de nuestro malo es que la semana santa en sí te lleva a recordar a vivir mucho lo que tú has vivido durante tantos años al lado de tus seres queridos que ya no estás te llevan al ver las imágenes ellos parece que lo estás viendo a ellos y la semana santa es una expresión que tú te transportas en el tiempo y sobre todo vivir donde has vivido tú con tus familiares en las calles de nuestro pueblo y es que te invita a eso mira José Eduardo no hay azules con más crepúsculos como los que estamos viviendo ahora mismo evidentemente la mejor luz que es la luz hay estos momentos es el cielo pues sí porque digamos aquí ya estamos como se está yendo la tarde nos cae ya la noche y ahí en la plaza de la niña pues la luz nuestra porque es de Andalucía que tenemos tenemos esta envidia de para todos de tiempo que combinación más buena de el blanco de la cal de las casas el verde de los naranjos el dorado del barroco de los tronos y el azul del mediterráneo yo por darte otro punto de vista de que a ver yo muchas veces no me paro a ver las imágenes porque me toca vivirlo in situ y soy partícipe de las procesiones a pie de calle pero es un lujo de ver las imágenes y el color y el colorido que hay las imágenes que te dan tan bonitas de nuestras nuestras imágenes en las calles de nuestro pueblo es que realmente lo que dice José es que ahora te lo aprecio o sea yo toda la semana santa que hemos trabajado tan intensamente y tenemos que trabajarla y los que estamos trabajando en la profesión porque a su vez nosotros todos vamos en la comitiva cada uno en su puesto organizando en la comitiva profesional no podemos disfrutarlo igual o sea yo os lo digo realmente yo disfruto y todos esos detalles viéndolo luego por la noche en mi casa a través de vuestras imágenes a través de la televisión de verdad que es un espectáculo de ver y lo tienes ahí y lo estamos viendo y cuando está digamos en la procesión no lo ves pero qué luz y qué color con el cambio del naranjo el verde el azul ya que se está yendo del cielo vamos y en la plaza de España donde se supone que es el saludo final de la Virgen con su hijo digamos en la despedida ahí va que hay una especie como de parada de la procesión de un encuentro la plaza venimos por calle Marbella el Cristo entra por el lateral izquierdo y digamos espera allí a que entre la Virgen la Virgen entra por el lateral derecho entonces el trono de la Virgen se pone a la altura del Cristo y ahí el Cristo empieza a andar y ella la está esperando hacemos una especie de saludo un saludo un encuentro en Málaga les da mucho los encuentros de distintas hermandades uno con otro ahora sí aquí la estamos apreciando la imagen del Cristo yacente parado y esperando la llegada de su madre pero todo muy recogido no hay marcha digamos alegre es todo marcha de recogimiento marcha fúnebre y mucho respeto de mucho dolor después de una semana de pasión intensa que va llegando a su broche si bien bueno pues este viernes santo de Benalmá de Napoleón porque Arroyo también tiene su jornada profesional se cerrará con la Virgen de la Soledad y son auténticas postales ¿eh? cuantas veces hay lugares con fama ¿eh? que parece que son imposibles de superar o de mejorar en belleza cuando vemos cualquier imagen de este maravilloso pueblo como es Benalmá de Margará bueno pues decimos si es que esto es muy difícil de igualar incluso a veces hasta de describir ante tanta sensibilidad y tanta belleza y tanta belleza plasmada bueno pues vamos a reponernos porque nos queda todavía una paradita dentro de esta procesión que estamos haciendo sobre el santo el santo sepulcro y la Virgen de Lágrima nos reponemos de estas emociones y damos paso a la publicidad para luego encarrilar la recta final de esta jornada del Viernes Santo pero siempre con relación al santo sepulcro y a María Santísima de la Madre hasta un momento de esta jornada